Su postulación a la Alcaldía de Ocaña ha sido aceptada por parte de la Registraduría Municipal del Estado Civil. Luego de su proceso en la Asamblea del Departamento, Wilmer Guerrero presenta su nombre como candidato a la Alcaldía de Ocaña por el Partido de la U y con el coaval del Partido Conservador Colombiano, Partido Liberal Colombiano y AICO. Esta mañana realizó su inscripción en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sede Ocaña, en compañía de dirigentes políticos del departamento y la comunidad que respalda su plan de gobierno se presentó como un candidato amigo de la gente. Eso verán en Wilmer Guerrero, una persona comprometida, dedicada, siempre con esa vocación de servir y que en Ocaña lo haremos de buena manera. Los ocañeros confiaron en Wilmer Guerrero para la Asamblea y confiarán también para la Alcaldía. Desde la Asamblea logramos traer proyectos importantes cuando muchos creían que de pronto en la Asamblea del Departamento no era posible hacer gestión. Lo hicimos en 40 municipios, ahora lo vamos a hacer en Ocaña, comprometidos con los amigos, con la dirigencia política del Departamento y de la Nación que nos van a ayudar para que logramos traer los recursos necesarios para que este municipio salga adelante. Es que trabajemos unidos, que lo hagamos de la mano de la gente, con el corazón, convencidos que no podemos perder la esperanza, que recuperemos a Ocaña. Ocaña es una ciudad de puertas abiertas, de gente buena, de gente amable, que volvamos a tener la Ocaña que tanto queremos entre todos. ¿Cómo proyecta Wilmer Guerrero Ocaña? ¿Cuáles son esos proyectos bandera de la campaña? Bueno, dentro de nuestras líneas de acción y dentro de nuestro programa de gobierno importante estará la seguridad. Nosotros tenemos que recuperar este municipio, lo tenemos que organizar, sabemos cómo hacerlo. Tenemos que hacer las gestiones necesarias para que la fuerza pública se incremente en la ciudad, pero que tengan las condiciones para estar con la construcción de un distrito de policía, unos caimóviles en las diferentes salidas de Ocaña que nos permita brindarle seguridad a la ciudad. De igual manera, tenemos que mejorar la movilidad de nuestro municipio, lograr traer obras importantes. No olvidemos que el año entrante cumplimos 450 años nuestro municipio. Hay una ley de honores que se está aprobando en el Congreso de la República. Tenemos que hacer la realidad y esa realidad es con inversión, con desarrollo, con gestión del gobierno nacional. De igual manera, en Ocaña la gente es trabajadora, la gente quiere salir adelante. Es nuestro deber como servidores públicos, como administración, colocar las condiciones óptimas para que las empresas lleguen a la ciudad, para que pueda haber empleo formal. La salud del municipio no puede estar en las condiciones que está. Nuestros ocañeros se están muriendo. Nuestros ocañeros graves tienen que trasladarlos a otras ciudades y no aguantan ese viaje. Tenemos que lograr que se amplíe el servicio de salud en Ocaña y controlar el servicio de las EPS. De igual manera, en Ocaña la gente quiere salir adelante, quiere educarse, quiere trabajar. Por eso trabajaremos muy fuerte por la educación, por el deporte, por la cultura, para que nuestros niños y nuestros jóvenes encuentren sitios óptimos para ocupar el tiempo libre, para que nuestros niños y nuestros jóvenes volvamos a entregarles la ocaña a la que nosotros nos criamos, que era la ocaña amable, la ocaña de puertas abiertas y por eso tenemos que volver a trabajar. El candidato presentó los puntos de su plan de gobierno donde abandera la necesidad de trabajar por la seguridad de la ciudad, la salud y proyectos que saquen adelante ocaña en los próximos cuatro años. En nuestras líneas de acción y en nuestro programa de gobierno importante estará la seguridad. Nosotros tenemos que recuperar este municipio, lo tenemos que organizar, sabemos cómo hacerlo, tenemos que hacer las gestiones necesarias para que la fuerza pública se incremente en la ciudad, pero que tengan las condiciones para estar con la construcción de un distrito de policía, unos caimóviles en las diferentes salidas de Ocaña que nos permita brindarle seguridad a la ciudad. De igual manera, tenemos que mejorar la movilidad de nuestro municipio, lograr traer obras importantes. No olvidemos que el año entrante cumplimos 450 años nuestro municipio. Hay una ley de honores que se está aprobando en el Congreso de la República. Tenemos que hacer la realidad y esa realidad es con inversión, con desarrollo, con gestión del gobierno nacional. De igual manera, en Ocaña la gente es trabajadora, la gente quiere salir adelante. Es nuestro deber como servidores públicos, como administración, colocar las condiciones óptimas para que las empresas lleguen a la ciudad, para que pueda haber empleo formal. La salud del municipio no puede estar en las condiciones que está. Nuestros ocañeros se están muriendo. Nuestros ocañeros graves tienen que trasladarlos a otras ciudades y no aguantan ese viaje. Tenemos que lograr que se amplíe el servicio de salud en Ocaña y controlar el servicio de las EPS. El candidato se proyecta como el alcalde que saque adelante a Ocaña con proyección de trabajo y recursos para mejorar las condiciones de la segunda ciudad de Norte de Santander.